Música Tú eres colosa, colosa y glotona Tú eres colosa, colosa y glotona Estás en la cama y tú eres colosa Estás en la cocina y tú eres glotona Glotona Bien colosa, tú eres bien colosa Qué bien colosa, tú eres bien colosa Bien glotona, tú eres bien glotona Qué bien colosa Qué bien glotona Llego la jamonuda Todo el día come y come Pincha albón, diga tu papa No te cansas de comer Tú por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Música Chimba, orgullosamente Música Desde Cholula, puesta Música Tú eres colosa, colosa y glotona Tú eres colosa, colosa y glotona Estás en la cama y tú eres glotona Estás en la cama y tú eres colosa Estás en la cocina y tú eres glotona Música Bien colosa, tu eres glotona Bien colosa, tu eres glotona Música El glotona El glotona a mí llegó Llego la jamonuda Música Todo el día come y come Pincha albón, diga tu papa No te cansas de comer Tú por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Música 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 Música